Música Está muy destruida por lo que se ve también Las vigas antiguas Y las que se ven después seguramente Música Hola que tal amigos de Detector X En esta ocasión nos encontramos en una casa abandonada Estoy aquí con un nuevo colega, Antonio Y bueno vamos a visitar esta casa que parece que tiene Más de 100 años de antigüedad, ya se encuentra muy destruida Se dice que aquí era una cantina antes Y aquí venía mucha gente a Ya saben, a pasar la tarde, a pasar el rato de la noche Y bueno, tenemos las condiciones de mucha basura Por lo que tenemos que discriminar bastante Con el detector, aquí podemos ver el antiguo camino Por donde llegaban las personas Tenemos aquí un caballo que nos va a acompañar, veamos que sale por aquí Seguimos Tenemos señales por todos lados, por lo que Esto significa que esto va a estar lleno de corcholatas O otras cosas, va a estar ruda la discriminación Y se vuelve loco el equipo Y si, muchas latas Tenemos aquí una casita Tenemos lo que fue un cuarto Ya está deshecho Está lleno de basura Aquí lo usan de baño La madera Completamente Podrida por los años Aquí es un baño público Vámonos Como si nada agarras el caballo No hace nada Bien ¿Qué le sabe? ¿Qué le sabe? Bueno, tenemos la parte de atrás de la casa Está muy destruida por lo que se ve también Está lleno de basura A ver si encontramos una moneda Aquí era para que vivieran los caballos Yo me imagino, ¿no? Sí Bueno Podemos ver que aquí No ocupan de baño todavía Uff ¿Qué más podemos encontrar por aquí? La parte de atrás de la casa Mmm Es una desgracia que ocupen aquí como basureros Es una casa antigua Está de cierta forma, pues, bonita Tenemos otro cuarto Tenemos un cuarto aquí donde Igual Se ocupa como basurero Tenemos las ramas colgando del techo Miren Un lazo Un lazo bastante antiguo Es una estructura de hace muchos años Aquí había algo Un pocito tal vez Aquí no podemos buscar Porque ya recubrieron con concreto el suelo Estoy dando el recorrido ¿El suelo es de concreto o es de tierra? ¿O así se llenó de tierra? Es de concreto No es más de concreto Miren el techo Está a punto de De caerse De caerse Está un poco peligroso El techo ya se nos está cayendo Tenemos unos baños Un cuarto Aquí ya se cayó el techo Y es adobe pesado, ¿eh? Este se nos cae Y nos da un aplastón completo Bueno No podemos ver ¿Esta pared? ¿Por qué se habrá caído así? Me dice hoy se cayó, ¿no? La verdad Pueden ver Ya está muy destruida Esta era una casa antigua La probabilidad de que escondieran ahí monedas Las vigas Las vigas antiguas Sí, las que pusieron después seguramente Para reconstruirla En la grosor del adobe que había Ah, no, ya Pero ya se pudieron Ya se cayeron Guardaban cosas Pueden guardar cosas ahí arriba Guardaban costales De maíz, algo así Costales ¿Y cazuelas? Cazuelas, todo Tenemos otro cuarto Donde vean Aquí, ¿qué era? Su fogón Cocina Es como su Sí, fogón, ¿no? Para hacer su comida, ¿no? Su estufa Sí, su ¿Qué pasa? Ah, su chimenea Su chimenea Miren, ahí estaba la chimenea Y aquí Cocinaba Muy antigua, ¿no? Sí Completamente antigua Bueno, miren Tenemos una pared llena de clavos ¿Por qué? Ahí colgaban sus tazas Para colgar las tazas Cazuelas, sartenes Cazuelas, sartenes ¿Lo ven? Está la pared llena de clavos Bueno, como pueden ver El techo Se ve así Los clavos Vamos a ver el último cuarto Que ese se ve que es el modificado Más reciente, ¿no? Ese sí parece una Casa de habitación actual Ya tiene traves de concreto Amarilla Y bueno, miren Dejame un minutito aquí ¿Qué? Para abrir la puerta O algo así Bueno Antes de que se rompieran los cristales Y viajaran todo Aquí todavía se ve Bueno Alcanza a ver Que tenían Sus mueblesitos, ¿no? Sus fotos Cuadros Algunos colchones Ya con eso podemos ver Lo que tenían aquí Es un calendario ¿De qué fecha? 2006 Así que tiene poco Que todavía vivían por acá Estamos grabando la casita Vemos ahí lo que fue probablemente Un pozo antiguo Pero ya está tapado No estoy seguro si hubiera un pozo Pero parece Parece Dejamos en la casita Y nos vamos a otro lugar Por aquí está tremendo buscar Definitivamente Demasiada basura Para encontrar alguna moneda Estamos de aquí En un lugarcito Ahí está el otro perrito ¿No? Híjole Lo grabé En plena acción Bueno, estamos de aquí Los perritos Ahí van los perros Persigue al famoso cachichón Una gallina Saludos a la cámara Comiendo, comiendo Vamos a comer rápido algo Un taco Te lo meten a comidita Porque es Puede bien rico Ahí a donde que llegué Mira, aquí hay frijoles negros Entonces es que está la leñita Y las Aquí hay frijoles negros Ah, frijolitos Aquí hay tortillas hechas Hay muchos acentos Sí, sí, sí Lo que estoy viendo están Ah, sí, lo que estoy viendo Sí, o como todo Como tú quieras Si quieres verás este Aquí Acá está el rojo Pero con carne Un molito Qué rico De los dos si quieres Primero dale Que come el pollo Por eso Y luego el último Sí Bueno Parece bien Bueno, pobrecito Miren qué rico se ve Mi platillo De verdad Con tortillitas hechas a mano Pero si quieren sal Echa el rojo Sí, eso sí No, no está bien Yo tampoco casi no como sal Fíjate Vamos a empezar Dale Con pechito Con la fogatita Que se ve mi padre La fogatita ahí Sí Es que para mí Es que digan Esto es Muy rico Muy rico Si tienen alguna historia de tesoros Me la pueden contar Porque metía allá en Toluca Es antiguo Es que agarró Y que la espantaron Seguido, seguido Que los pájaros Los platos Las sillas El comedor Diario, diario Y dice que un día Que agarra Y que pues juega uno Con una prata Así como usted Y que él dijo No, aquí está Ajá Y eran tres Era mi primo Mi tía Los otros que estaban escarbando Si eran tres Entonces agarró Se metió uno a escarbar Le metieron uno Y mi primo sacando tierra Dice que encontraron Una caja como en la mesa Más o menos Si estaba Así como en la mesa Cajuta del tamaño de la mesa Sí Entonces que aquel día Cuando le estaba dando Con la barreta Salió un olor Pero que pido Que era el enaje Olor fuego Entonces que le da con la barreta Cuando se le hace olor Se cae el que estaba escarbando abajo Y que lo sacaron Entonces se sentía Que el hombre Que agarró una palma bendita Y llegó la barreta Y puso una cacerola Y dejaron la cabeza De la cara Y se acercaron Porque cuando estaban sacando Aquel Dice que una carcajadora Una carcajadora Sí Con un redumbre de piedras Si quieren el dinero Si se los van Si quieren dos borregos De tu familia Dos borregos Y ya no lo hicieron Lo dejaron tapado Lo dejaron tapar Y luego un día Que se decidieron Dice pues ahora sí No hay que sacarlo Pues ven Como dice usted Llegaron hasta Entraba la caja Más importaron La pura cacerolita Se rompió ahí La caja ya no estaba Ya no estaba la caja Nada más la cacerolita Que habían dejado ahí Y no se la habrá llevado Ahí está mi tía Por ahí está Ya no quieres escarbar Que dices que sí tiene dueño Pues dice Antonio Que a lo mejor Él sea el dueño Entonces vamos a ir a Yo en el rancho Llevé una vez Un chavo Que trae un aparato Y en el rancho Dije no Pues marcaveré Como así la cocina Dice no Aquí hay como unos siete barriles Y había una pachara Hacemos el agujero La mera mitad Y le marqué aquel 20 Que ya está el agujero Ya le agujé Me metí yo Más o menos Como de un metro Sí Me metí Debo haber marca Y ahora vamos Mete con el aparato Más marcaba Cuando había hecho el agujero La máquina Y le escarbeó un tanto Por aquí así A ver ahora mete Tanto falta Le metí el aparato Se perdió la señal Se perdió la señal Dice no Dice aquí tienes dueño Pues así me dijo Ya no había señal La señal ya no Si se pudiera volverlo a revisar Ahí está el agujero Yo no caí antes en el rancho Era camino viejo Hay que irlo a revisar A ver que hay ahí Dice que agarró Y que así parado Y que cuando se dan cuenta Que se asoman los pies Del tractor Estaba una viborota Viborota Viborón Dice que Que agarró Que hasta la cerca Tumbó ¿En serio? En serio Dice que Pues entonces le corrieron Porque la vieron Fueron atar el bien Con lo que estaban Echando el sacate Y se vieron a buscar Dice que cuando vieron Que fueron atre las palas Se perdió la dura Pero dice que hasta La vieron así Con manchitas Y pues esas viboras Son las del billete Es lo que dicen Es que a lo mejor Y les guste La sensación del metal Valioso Y andan por ahí Te le dije a mi compadre Lleva o ver Vas compadre Dijo no Yo cuando pienso Viboré Yo que vas a Echar una a correr Si Si pues es que el miedo Cuando han visto Una a correr Había matado Algo así Si si les pégase Porque dice que una vez Un señor Que también vio una Pero que dice Que si se iba metiendo Y si le supe pensar Si se amarró La chamarra Que se iba metiéndolo Que se la agarra Así en el rojo De jalala Que la agarró Que cuando la sacó Era un freno De puro oro Pues es que si O sea No hay que descartar No Si Porque los encantas Así No hay que descartar Está encantado Los de antes Quien sabe como le harían Para hacerlo como Vibor o quien sabe Pero dicen que está En forma de Vibor Es una buena historia La lumbre también Es muy Muy Y en la lumbre por acá Conozco un cachito Aquí abajo del pantión Para allá Pero que esas Cabón ya no lo viste Y estaba yo de veladora Ya no está la fábrica Aquella que está allá Pues yo como las 12 de la noche Y ese día había llovido Como ahorita Y el macho ya quedamos Estaba escuro Y para acá Me asomaba así Para allá Ah pues Como llovió Dije pues Tien Que prende una lumbre así Corría así Se apagaba acá Y volvía a prender allá Duró como unos 15 minutos O 20 minutos La lumbre Saliendo Saliendo del suelo Pero se veía blanca No era así como esta Era tipo de lumbre Miren aquí tenemos La plomadita antigua Que se encontró el señor Y sin detector de metales Que nos dice También se encontró Una moneda de plata Y un angelito de bronce Antiguo Bonito Nomás le faltan las manos Son las que Pero si se ve completo Y la cola ¿Quién tiene? ¿Quién tiene los deditos ahí? No voy a la cola Está la cola viva La cola Pues si No voy a la cola Está viva La mano Pasta la palma Pasa comer Pasa comer Se ocupaba mucho el bronce Para trabajar estas figuras Pero yo le digo Hace 100 años Más de 100 años También se lo encontró Este Es como una tapita O algo para poner Un papel De bronce Antiguo ¿Qué tal si? No si es completamente antiguo Si seguro El material y eso se hacía así hace muchos años Con este lo pongo ¿Qué tal si? Si pues bueno Si Ahora le digo que esto es coleccionable completamente Y por eso usan las medallas de oro, de plata Y si está niña Es el tercer metálico Un balón Para hacer cosas Podrías ayudar a limpiar Porque si se tallan Estás bien Pierde el valorcito Miren aquí la moneda que trajeron Es una moneda de plata de 1974 Muy buena moneda Es una moneda de plata Junto a la locación que tenemos aquí Si es muy buena moneda Y bueno seguimos aquí con las colecciones Que nos amo, amo Los billetes de 100 pesos Menosiano Carranza Una colección Son billetes de colección Otras tenemos ¿Qué más hay? Si en el detector nos están saliendo muchas cosas Miren Interesantes Y bueno pues ya nos despedimos Bueno pues muchas gracias por la comida De verdad son muy ricos Muy ricos Muy bien Y buenas historias Buenas historias Y buena colección Que nos mostré Ah si vamos a estar por aquí Vamos a andar buscándole ¿Verdad? No vamos a despedernos hasta aquí Nos saquemos algo bueno Si por aquí sabemos Muchas gracias Bueno pues nos despedimos por ahora Y entonces Espero que les haya gustado este video Seguimos Hablado de la hacienda de La que estaban remodelando Esa, 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 esa Digo compadre Que dice Vendeme un este Estaba así su terreno Señora venga ¿Qué? Hablele a su esposo ¿Para qué? Para que le diga Que que hacemos con eso ¿Quién les dijo Que lo destaparan? No tápenlo Y ustedes siganle para allá Vénganse mañana Ya que esté mi esposo El señor nunca sabía lo que tenía Le vendió un metro y medio Y justo cuando pasaba Ahí estaba la Qué chelada ¿Cómo ves? Así pasa Así pasa Muchos han sacado tesoros sin detector La mayoría Se los encuentran a la hora de construir A la hora de tirar Y como ves Acuérdate Luego somos un ministro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!